Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy les voy a estar narrando una historia que me sucedió hace muchos años y se los voy a estar narrando mientras riego mi jardín, les voy a presentar a mi jardín, yo lo riego de noche y espero que les guste mucho este video Vamos a empezar con este In Story Time, es un poco corto pero espero que sea de su agrado Todo comenzó donde yo vivía hace algunos años, quizás tenía como 12 años en ese entonces, la verdad es que ya pasaron un poco de años La cosa es que mi papá alquilaba esa casa antes de mudarnos nosotros ahí y nunca conocí a la familia que vivía ahí antes, a la que se le alquilaba la casa Pero si después de unos años conocí a la hija del señor que alquilaba la casa Entonces, pues nos mudamos, todo fue normal, pasó como un año y decidimos por fin arreglar el jardín Era un jardín pequeño y mi mamá quería hacer como una cascada, una tipo como fuente Y recuerdo que la estaba haciendo en una esquina del jardín, era un jardín bien pequeño Les voy a poner una foto si encuentro de ese jardín pero si era muy pequeña Ella estaba moviendo las plantas, las piedras, las piedras, de todo estaba haciendo ella ahí La cosa es que estaba haciendo un hoyo como en una esquina Porque como les dije, ella quería poner esa cascada en la esquina Entonces ella estaba haciendo ese hoyo para fijar mejor todo lo que iba a hacer ahí Entonces, en lo que ella estaba moviendo la tierra, encontró un tipo paso O no sé, como una lata, digamos Como una lata y adentro de la lata había un muñeco adentro y había una carta Pero parecía que ya llevaba mucho tiempo ahí Así que no se entendía mucho lo que decía la carta Pero sí decía algo como tipo, como que no nos saquen de la casa Que no nos dejen de la casa, o que nos den la casa, alguna cosa así Y el muñeco, pues sí tenía el nombre de mi papá Era un muñeco un poco temeroso Ya se imaginaban, así es tipo de muñecos con los que hacen con la heredad y cosas así Pues así era Todos en ese momento sí nos asustamos un poco Pero realmente no creíamos en esas cosas Entonces mis papás decidieron rápido deshacerse de esas cosas que encontraron Y pues luego, luego de que ya se deshacieron y todo Pues ya nos estaban ahí como comentando lo que había sucedido antes Con las personas que lavan la casa Ya que al parecer ellos estaban bien molestos Porque ya mi papá les dijo que necesitaba la casa Que por favor se la devolvieran Porque ellos ya se habían quedado allí viviendo en la casa Por varios años y al principio todo bien, verdad Le pagaban y todo Pero después que se agarraron la confianza Ya ellos como que no querían pagar el alquiler Y encima de que no querían pagar el alquiler Debían una gran cuenta telefónica de agua, de luz Y pues no cuidaban la casa Entonces debido a todas esas cosas Pues él decidió que no Por lo mejor que ya no se las iba a seguir alquilando Y que nosotros no íbamos a vivir ahí Aún así Pues no considero que eran buenas personas Pues habían enterrado eso en el jardín Y encima habían dejado todas esas deudas Entonces Y todavía estaban pidiendo que les regalaran la casa O que le dieran la casa En esa carta que encontraron ahí Entonces No sé Qué pensar La verdad es que no Yo tampoco creo mucho en esas cosas Sé que existe el bien y el mal Pero pues no No considero No considero en ese momento como asustarme Que nos iba a pasar algo O que había algo en la casa malo Pues nunca vi nada raro también Entonces Sí Ese fue el pequeño story time Que les quería contar Me estaba acordando de él Y por eso les hice Esa pregunta Esa encuesta más bien en Instagram Que si querían que les contara este story time Y pues Todos dijeron que sí Que querían que se los contara Así que Espero que les haya gustado mucho Que les haya sido de su agrado No sé qué piensan ustedes Déjenmelo saber en los comentarios Si ustedes creen como esas cosas de la Brujería O si algún día Ustedes Se han dado cuenta Que le hayan hecho brujería A alguien O alguien cercano O alguien cercano Entonces también me lo pueden dejar saber En los comentarios Sería muy interesante saber Qué opinan ustedes También de esta Historia Entonces sí Eso ha sido Todo por el video De esta semana Que le hayan hecho De esta semana Gracias.